Quiero hacerte el amor y tú te alejas Quiero besar tus labios y me esquivas Si te acarizo el cuerpo estás muy tensa Y cuando llego el cuello no me dejas Quiero hacerte el amor sin más respeto Que el que exhiere la piel y la nobleza Pero hacerlo como los amantes Toda me late los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nadie te lanza, te desvergüenza Que puedas rellenar sobre mi cuerpo Y hacer lo que te mueva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que lleva ya no regresa Quiero hacerte el amor sin más esperar Quiero hacerte el amor, quiero que sientas Que la vida se enciende dentro tuya Con el fuego que corre por mis venas Quiero hacerte el amor, quiero sentirte Toda me late los pies a la cabeza Quiero llenarte, llenarte toda Que nadie te lanza, te desvergüenza Que puedas rellenar sobre mi cuerpo Y hacer lo que devuelva tu tibieza Quiero llenarte, llenarte toda Quiero llenarte, llenarte entera Que aprendas del amor mil cosas nuevas Apúrate que queda poco tiempo Y el tiempo que lleva ya no regresa Quiero hacerte el amor, quiero hacerte el amor Quiero volverte los de mi hermanita Quiero llenarte, llenarte toda Y sentirme dentro de tu puerta Quiero hacerte el amor, sentirte mamacita todita Quiero llenarte, llenarte toda Quiero llenarte, llenarte toda Y sentirme dentro de tu puerta Quiero llenarte, llenarte todo Yo quiero que yo quiero y que yo quiero llenarte Quiero hacerte el amor, yo quiero hacerme por dentro, escucha cariño Quiero llenarte el amor, tú me dices, oiga miéntame papito Quiero hacerte el amor, oiga si se me hace tiempo, a mi me está ajustando Quiero llenarte el amor, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor, oiga mi amor de nuevo, ese tiempo vivido Quiero llenarte el amor, oiga mi amor, yo quiero llenarte de amar Conferme el amor, oiga mi amor, oiga mi amor, oiga mi amor, oiga mi amor Y nueve, quiero hacerte el amor, quiero que se sientas tu vida y se mira Quiero llenarte el amor, no te pongas, piense querida Quiero hacerte el amor, yo quiero, yo quiero, yo quiero hacerte el amor Quiero llenarte el amor, oiga mi amor, oiga mi amor, oiga mi amor, oiga mi amor no quiero y que tú sientes dolor, quiero llenarte todo, porque papacita cuando estoy contigo yo me siento, quiero, oiga yo me siento, oiga yo me siento de lo mejor, quiero llenarte todo, oiga yo quiero llenarte mi amor.